gloria al que vive para siempre gloria al señor te hará tu amigo y evangelista alfredo jiménez gloria al señor de aquí de la ciudad de springfield massachusetts estamos bien contentos en esta hermosa hora de la mañana gloria al señor estamos bien contentos quería contar gloria al señor una una visión que dios me dio gloria al señor mientras yo dormía eso fue aproximadamente mes y medio gloria al señor y he compartido esto gloria al señor porque porque es vital para que la iglesia esté pendiente debe la gloria al señor a la expectativa lo que se estaban manifestando moviendo dentro de la casa de dios gloria al señor hay un mover terrible gloria al señor hay una unción ficticia hay unas lenguas ficticia gloria al señor hay un mover hay unos espíritus que se están manifestando dentro de la casa de dios pero el problema que está pasando la iglesia en este tiempo que no hay visión hay discernimiento del espíritu no hay vivencia y cuando hablamos discernimiento para tu adquirir discernimiento tú tienes que vivir gloria al señor de ayuno de oración aleluya cerca del corazón de dios una búsqueda intensa para que el dios de gloria pueda manifestarse pueda demostrar gloria al señor a todo aquel que le invoca le busca gloria al señor en espíritu y en verdad pueda manifestarle y hablarle lo que está aconteciendo dios está buscando gente que hagan vallado yo no sé si tú te atreves a adorarle a dios ahí pero una cosa te voy a decir gloria al señor mientras yo dormía gloria al señor y yo me gloria al señor me levanté de una manera tremenda un poquito gloria al señor preocupado porque gloria al señor porque hay mucha gente que están siendo engañada hay mucha gente que están siendo distorsionada porque satanás padre de toda mentira ha levantado del trono de su trono de satanás a donde mora satanás gloria al señor un ejército gloria al señor de demonios de principados y gobernantes de las tinieblas gloria al señor el objetivo del diablo siempre desde el principio ha querido pues destruir o de o de o de o detener la obra del señor nunca lo ha logrado ni lo podrá detener gloria al señor la obra de dios no se detiene ni por el diablo ni por el demonio ni por el principado ni por hombre alguno gloria al señor ni por el príncipe ni por gobernante de la tierra lávalo si te atreves en esta hora y sin embargo cuando yo dormía dice verdad gloria al señor estaba teniendo esa experiencia gloria al señor que dios me estaba mostrando yo recuerdo gloria al señor quiero compartir esto rápidamente pastores evangelistas hombres del señor que amamos la sana doctrina que amamos la palabra que amamos gloria al señor el evangelio del señor que estamos ardientemente contendiendo por este camino gloria al señor al avance al cordero pues dios me mostraba gloria al señor en una congregación donde dios pues gloria se está levantando gente para enmudecer los demonios para enmudecer a la gente que son falsas que son impostores gloria al señor y mientras yo estaba en ese sueño gloria al señor yo me estaba mostrando que yo me vi en una congregación alabado sea tu nombre gloria al señor y vi cuando dios me hablaba y el medio de la congregación dios me decía mire esa mujer y cuando yo la miré era una mujer que se levantó en medio de pleno servicio un culto glorioso un culto que aparentemente es de dios un culto con un mover tremendo a capacidad lleno gloria al señor pero dios me decía mírala mírala gloria al señor yo pegué a mirarla y el señor me decía una falsa es una falsa profeta el problema que estamos teniendo en este tiempo que hoy hoy en día gloria al señor se está levantando gente a profetizando pero desde la imaginación de su corazón gente impostora gente mentirosa lábalo si te atreves ahí gloria al señor y sin embargo dios me decía mírala y cuando ella pegó a profetizar todo el mundo enmudeció en la congregación sin embargo cuando no hay discernimiento pastores que están muertos nombre de que viven pero están muertos evangelista de que tienen nombre gloria al señor pero están muertos gloria al señor sin embargo yo me yo recuerdo que cuando dios me decía en ese momento dios me decía mira alfredo lo que mira la mírala a los ojos yo pegué a mirarla y me dijo el señor vete y dile que dije yo que no sea tan mentirosa que esa profecía yo no le ha hablado esa palabra yo no le ha dado dile que no le esté profetizando a esa persona una vil mentira dile que es una mentirosa y fui ante ella gloria al señor recuerdo que caminé para de ella estaba todo el mundo atento esa mujer estaba todo el mundo perplejo escuchando las palabras de esa mujer que estaba profetizando en medio de una congregación donde están supuestamente gloria al señor reunido a la gente para adorar a dios pero sin embargo voy camino pan de ella y le digo tú sabes que así te dice el señor no sea tan mentirosa esa palabra no provino de dios es una vil mentira le dije a la mujer que ella estaba profetizando no te dejes engañar por el diablo esto es un demonio disfrazado hablando lengua hablando falsa profecía y la mujer que estaba profetizando se turbó gloria al señor yo recuerdo que la miré se turbó todo el mundo pegó a mirarme en la congregación que le pasó alfredo se volvió loco aquí no es que lo que pasa iglesia que cuando tú estás lleno de la presencia de dios que cuando tú es la de la mente tu lámpara está rebusando tu lámpara está con una unción de dios los demonios tienen que doblegarse tienen que postrarse porque el que habita dentro de ti es el nazareno gloria al señor quien podrá engañar a dios nadie gloria al señor sin embargo la mujer que yo le mandé enmudecer que no profetizará más gloria al señor ella enmudeció se turbó lo primero que dijo yo tengo que ir para el baño corrió para el baño y se fue aleluya gloria al señor y yo me quedé y todo el mundo se me quedó mirando como que qué pasó aquí gloria al señor y yo le hablaba gloria al señor como dios me demandaba que hablase en la congregación no hay discernimiento gloria al señor está bueno ya de este mover de tanta de tanto brinco tanta de tanta emoción gloria al señor alabanza hacia el cordero hay que discernir aleluya los espíritus están metiendo espíritus para destruir la obra de dios y esto lo quise compartir para que todo aquel que esté escuchando esta corta refleja esta costa de perdón este corto sueño perdón gloria al señor que que tuve hace poco con el señor que dios me está mostrando estas estos sucesos para compartirlo para que abra los ojos mira lo que pasa que cuando yo entonces reprendo esa persona la persona enmudece se cae en turbación gloria al señor porque le desenmascaré la mentira que estaba engañando por eso que hay iglesias destruidas por eso que hay gente gloria al señor que hoy en día no se explican gloria al señor porque están en la condición que están porque se dejaron llevar por falsas profecías mira la mejor profecía en la biblia la palabra busca oración dios habla dios tiene boca para hablarte tiene oídos para escucharte no te apoyen los hombres la vida dice que todo hombre es mentiroso y sólo dios es vera alábalo si usted sabe la historia de jeremia con ananía gloria al señor te sabe lo que pasó jeremia reprendió ananía porque estaba desviando al pueblo a la mentira me desviando el pueblo de un desvío gloria al señor espiritual para que erraran del camino de la justicia y jeremia tuvo que entonces reprender al para al falso profeta en ananía lávalo si te atreves sin embargo ananía por más por mentiroso no duró un cierto tiempo que dios lo mató lo estirpó gloria al señor dios no se complace del mar gloria al señor sin embargo cuando el señor me dice alfredo síguela y sigue la señor vete y síguela cuando ella se mete al baño oye esto que aquí culminó con esto ya se mete al baño yo le digo al señor señor por hacer de dama gloria se dijo métete al baño me metí al baño de las damas cuando me meto al baño de las damas los que son guiados por el espíritu la vida dice que estos son verdaderamente hijos de dios los que son guiados por el espíritu gloria al señor me metí recibiendo las instrucciones del señor cuando entro al baño de las damas de esa mujer entró después de la reprensión que le di que es mudeciera y que no sea tan mentirosa el señor me dice mira lo que hay ahí cuando miro de lado era se subió la falda era una falda hasta los tobillos tenía fasión de mujer tenía pues sus atributos de arriba de una mujer todas las manos de una mujer gloria al señor pero cuando levantó la falda tenía gloria al señor lo que carga un hombre alábalo si te atreves era un homosexual vestido gloria al señor dentro de la casa de dios profetizando así estamos llegando en este tiempo final que satanás está levantando homosexuales para 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 profetizar y todo el mundo embobeteado en la profecía gloria al señor en las falsas profecías porque no tienen vida con dios pero ellos prefieren mucha gente gloria al señor que le hable un hombre que le hable una mujer que gloria al señor que rehusar que le hable dios el gloria al señor porque tú tienes que esperar la voz de dios sin embargo cuando yo lo vi me sorprendí quedé atónito con esa situación porque tú sabes por qué me quedé atónito porque ahora me doy de cuenta que esto no se trata de pelo largo falda larga porque detrás de una falda hay mucha gente que están escondiendo pecado adulterio fordicación debajo de una falda hay mucha gente que se están adornando con vestimenta al igual que los varones que se visten con gabanes con corbata con vestimenta con apariencia de piedad pero son hijos de salud son hijos de ese gloria al señor del diablo mi alma te adora jesús glorificado sea tu nombre y esta quería compartir eso sin embargo era un homosexual y parecía la del físico gloria al señor de una mujer las manos de una mujer y arriba los pechos de una mujer vestida como una mujer gloria al señor y el señor medio así se están metiendo los demonios disfrazándose de mujeres gloria sea porque una falda ancha esconde mucho gloria sea una falda ancha gloria se nos sabe si es un homosexual alábalo si te atreves o es una mujer porque porque lo que pasa que la falda larga gloria señor y ancha pues no se esconde muchas cosas como está la ciencia la vida dice que la que en el tiempo final la ciencia aumentará hoy en día la gente se están alterando o sea muchas alteraciones en el cuerpo gloria al señor y satanás está intrudeciendo gente para destruir una obra para desviarla mucho al desvío a gloria al degolladero pero en esta hora de la mañana te digo gloria al señor hermano alfredo jiménez evangelista del señor la gloria del señor nunca me denomino mucho como evangelista siempre he querido ser uno de los más pequeños el hermano alfredo pero resido aquí en la ciudad de springfield massachusetts mi número 4 13 4 5 9 6 5 0 6 gloria al señor estamos predicando esta palabra gloria al señor como dio la demanda gloria al señor estamos apeando y vamos a empezar a apear a pastores evangelista todo aquel que no esté metido en la consagración de dios dios los va a identificar tú que estás ahí que estás jugando con fuego ten cuidado que dios te va a avergonzar tú que estás ahí escuchando deja estar jugando con dios te metes con dios o eres propiedad del diablo tú te tienes que definir de quién tú eres o eres de dios o eres del diablo gloria al señor para larga la cansa y usted va a desenmascarar la biblia dice que dios no puede ser burlado por el hombre lo que el hombre sembrar eso va a cosechar así que esta hora gloria al señor comparto esta experiencia dios está mostrando revelando dios está dejando saber a los que le invocan a los que lo buscan a los que estamos contendiendo ardientemente por la doctrina del señor por el evangelio dios está mostrando en esta etapa final donde los demonios gloria al señor se están intrudeciendo dentro del campamento dentro de la iglesia de dios disfrazado de apariencia de piedad pero son enviados del mismo trono de sataná mira pastor métete con dios de verdad gloria si suelta el hamburger suelta la tripleta suelta la carnalidad y métete con dios si no suelta la obra tu evangelista gloria al señor deja estar cobrando tanto chavo por predicar y métete con dios porque te va a llevar el diablo con ti dinero como se lo llevó juda mi alma te alaba aquí estamos preparando un pueblo maduro en el espíritu para que cuando venga gloria al señor el retorno del mesías ese pueblo maduro en el espíritu pueda desprender de la tierra y pueda irse con el señor nuestra recompensa está en los cielos no en la tierra mucha gente quieren recompensa en la tierra pero yo prefiero la de los cielos así que gloria al señor dios me los bendiga para adelante velecen de los homosexuales velecen de toda esta basura desde toda esta basura que el diablo está metiendo gloria al señor dentro de la iglesia así que dios me los bendiga dios me los guarde este habló tu amigo y hermano alfredo jiménez desde la ciudad de springfield massachusetts así que dios me los bendiga para adelante y para el cielo y que se atribule el diablo a los demonios y todo carnal que está escuchando esto que se atribule también sabe que vas a ser identificado sabe que dios te va a pegar y dios está empezando a matar gente de los altares ya dios está cansado gloria al señor de la vagabundería gloria al señor de la listería que hay gloria al señor de toda la gente que se están gloria al señor lucrando de este camino y siendo guiados instrumentos de satanás tu hora está a punto de llegar así que desiste de lo que estás haciendo y métete con dios que mientras hay vida y esperanza y todavía indios de misericordia que te dicen esta hora arrepiéntete y apártate del mal dios te bendiga y dios te guarde